Bueno, por fin ha llegado el día que se da por inaugurado oficialmente, pues este centro, el helicóptero sanitario, que ya vimos en su día, ¿no? Cómo estaba la reforma hasta el quirófano, pudimos ver, pero ya sí se inaugura y hay muchas personas conocidas y también del sector sanitario, como es doña Mercedes Menjiva, de ese hospital increíble internacional, Sani. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Mercedes, bueno, vosotros habéis colaborado, me decías, siempre, ¿no? Con el helicóptero sanitario siempre, y con María José, una mujer a la que admiro muchísimo, que ha llevado a cabo este gran proyecto y somos un hospital de referencia para ello, ¿no? Aquí cuando hay casos más complejos, pues colaboramos y nos lo envían. Bueno, la verdad es que es importante porque el servicio también que tiene de helicóptero, ambulancia, en cualquier momento a uno le puede pasar algo y son compatibles, ¿no? Todo lo que es el equipo médico y todo lo que... Por supuesto, además hay especialistas de VitaSanic que también trabajan aquí, que colaboran, que a lo mejor casos más complejos de cirugía tienen que operarlo en nuestro hospital. Tenemos una colaboración muy estrecha. Bueno, también te quería felicitar, porque también está de enhorabuena, que este año ha sido mucho los reconocimientos a la labor, al trabajo, a la eficiencia de los extranjeros de todos los países, y eso siempre nos alegramos porque sabemos que lo haces bien y que está bien que se nos reconozcan a uno. Muchas gracias. Esto, el secreto es que tengo un gran equipo y el modelo de hospital que tenemos, que está basado en la calidad y en las personas. Ese es el éxito. Bueno, como se ven las navidades desde el punto de vista médico, también tenéis niños, sabemos que también hay un equipo que anima a estos niños, que van, le hacen regalos, los divierten, porque me ensayen todo. Sí, el día 5 vienen los Reyes Magos al hospital y también los hijos de los trabajadores vienen para ver la cabalgata, para verlo, y damos regalitos. Me gustaría antes de finalizar esa entrevista que diera su mensaje de Navidad para todo el mundo, que estamos ya, la cuenta atrás. Pues le deseo de corazón que sean felices, que sean ellos mismos y que la Navidad sea una fecha, que es una fecha de tanto amor, pero que ese amor le dure todo el año, no solo en Navidad. Muchísimas gracias y felicidad de una vez más. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que nos da mucha alegría de tener aquí en Marbella, en la Costa del Sol, tantos servicios sanitarios, con estas prestaciones que son únicos, y si se trata del helicóptero sanitario, que tenemos un especial cariño por su trayectoria. Son muchísimos los años, dando esa cobertura a tantas personas, y que hoy le damos la enhorabuena ya porque es oficial. Esta inauguración que se acaba de cortar la cinta con la carne de San María Ángeles y muchas personas también del sector sanitario que han venido en este día. Felicidades, María José. Muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial, como has dicho, porque aunque el hospital estaba abierto por necesidades sanitarias, se ha hecho una inauguración oficial donde ha venido la alcaldesa a acompañarnos en el día oficialmente abierto. Este hospital no es un hospital normal, es como lo que se entiende por un hospital con todos los servicios. En primer lugar, nosotros creemos que todavía se puede hacer muchas cosas, se puede innovar mucho en el mundo de la medicina, no solamente por la calidad asistencial, sino por la calidad humana y hemos querido dar un servicio que, además de contar con todas las especialidades médicas, además de contar con toda la tecnología más moderna de diagnóstico, cuenta con un equipo humano donde el cuidado y la atención personalizada a cada paciente destaca. Destaca y, bueno, pues creo que las personas que están aquí sienten ese calor humano de los profesionales, compasión por lo que están sufriendo y que, además, eso, pues en un momento dado cura al paciente, ayuda a que se cure. Y, bueno, pues es un lugar especial, es un sueño hecho realidad, muchos años de trabajo y esfuerzo y creo que es un granito de arena que va a ayudar a que seamos mejores, que la medicina y el trato al paciente sea mejor y que sea este el principio de muchos servicios y mucha calidad en la atención a los pacientes. Sí, y en Rapide, ¿verdad?, que muchas veces por unos minutos se salvan vidas y vosotros sois los pioneros con el helicóptero llegar ahí a donde esté el accidente y recoger, ¿verdad?, y salvar vidas con un minuto. Bueno, esa fue nuestra principal labor aquí desde hace 30 años, cuando llegamos pues no había hospitales, no había ambulancias, salvamos muchísimas vidas, trasladamos en circunstancias muy críticas a personas hasta Málaga, luego más adelante hicimos el servicio médico a domicilio, pues para cosas leves, pues para cuando los niños tienen fiebre, o sea que es un servicio muy completo que se fue consolidando desde el año 1988, es cuando fundamos helicópteros sanitarios y después hemos hecho el hospital pensando en lo que le gusta al paciente, en lo que le gusta, que le cuiden y que le mimen y es un poco hecho con esa idea. Pues de verdad, felicidad una vez más, porque todo lo que digamos de más está de más, porque ya sabemos cómo soy y todo lo que hace María José, así que de verdad, felicidad. Y antes de finalizar, una cosita más, es que le des ese deseo de Navidad a todo el mundo, que estamos ya en víspera prácticamente, estamos en la cuenta atrás, así que me gustaría que dieras un mensaje para todo el mundo. Pues yo deseo sobre todo que las personas que tengan la suerte de estar juntos se abracen, se quieran mucho, les deseo que pasen unas Navidades con mucho amor, con la familia, que lo aprovechen, los que tengan a sus padres y a sus madres cercas, que les digan te quiero todos los días, que eso es muy bonito, yo lo he hecho con mi madre y todos los días le decía te quiero y los que tienen la suerte de tenerla que lo hagan todos los días, a su padre y a su madre y que se abracen mucho y que se quieran mucho, que nos hace falta mucho amor, que estamos un poco, verdad, hay mucho, hay poco amor y creo que es muy importante que lo recuperemos, así que mucho amor para todos y feliz Navidad. Gracias. Gracias.